¿Qué es la ciencia del conocimiento? La ciencia del conocimiento es la relación entre el objeto de estudio y el sujeto. Esa relación es conocimiento y la investigación se efectúa con el objeto de obtener un conocimiento. Por eso es que el estudio de la epistemología es importante porque si yo voy a adquirir un conocimiento y el objetivo es conocer y no sé qué es el conocimiento, pues entonces estoy en un problema. Pero bien, ya lo definimos, relación entre el sujeto, es decir, el investigador y el objeto. Lo que se investiga, esa relación es conocimiento. Muy bien. Número dos, ¿por qué es fundamental que un investigador tenga un conocimiento sólido de la epistemología? Hombre, porque si yo no conozco el teje y maneje de la epistemología del conocimiento, entonces ¿qué hago buscando conocimiento? No tiene sentido. Tengo que saber. Entonces, voy a poner algunos ejemplos. El método para obtener el conocimiento. La epistemología me muestra todo lo relacionado a la metodología para obtener conocimiento. Voy a mencionar algunos métodos. El método inductivo, por ejemplo. En teología, los teólogos usamos el método inductivo. ¿Qué quiere decir eso? Que partimos de verdades particulares para llegar a una verdad general. Le pongo un ejemplo. Hay cerca de 237 versículos que nos hablan de ángeles en el texto sagrado. Pues de esas verdades, de esas 237, 47 verdades particulares, nosotros construimos una ciencia que se llama ángelología. Entonces, para llegar a esa ciencia usamos el método inductivo. Es decir, que de verdades particulares llegamos a una verdad general. Pero está el método histórico, está el método dialéctico. Hay cualquier cantidad de métodos. Entonces, la epistemología nos sirve para estudiar métodos de cómo obtener el conocimiento. Otro de los temas, y solo voy a mencionar uno más, en la biblioteca usted va a encontrar otros libros de epistemología. Son los límites del conocimiento. Es decir, el conocimiento tiene límites, ¿verdad? Y te va explicando cuáles son unos de ellos, el conocimiento dogmático, por ejemplo. Luego vienen otros temas relacionados con el relativismo y ese tipo de detalles que tú vas a estudiar. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo de investigación, tengo que manejar toda la ciencia de la epistemología. Lo voy a dejar aquí porque esto es una clase completa, solo la epistemología. Y lo que pretendemos aquí con esta semana de estudios es que por lo menos sepas acerca de la epistemología, conozcas alguna bibliografía y te formes una panorámica. Porque en realidad, solo el curso introductorio de epistemología es una sola clase de tres créditos. Esto solamente es introductorio. Bien, lo dejamos aquí y espero que esto te sirva.